Nadie que diga esas cosas logrará arrancarme de tu mente y ocupar Muy bien, cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel llorarás Pues jamás no olvidarás que fuiste mía Tratarás de invano de encontrarme en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo Llorarás, porque siempre rondaré en tus pensamientos Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará Oh mi Dios El gringo Llorarás, que bien interpretado Que bien interpretado, que bello se ve, me encanta Que bien, que bello arreglo ¿Tú estás retomando el mercado dominicano ahora de nuevo? Sí, sí ¿Te gastaste un tiempo tocando fuera? No, no, yo me mantuve trabajando aquí y fuera también Ok Estoy yendo a Europa, Nueva York específicamente más Estaba operado en Nueva York Ok Pero ya vengo aquí a Santo Domingo a trabajar esta nueva producción Muy bien Eh Eh Tú dices que ese tema lo habían hecho también otra versión Lo sé Hijo de Puerto Rico 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 Sí, sí, sí En esa época Una cosa De la mano de quien estás trabajando aquí ahora en el país Porque creo que leí en estos días que ya estabas manejando solo No, no, no No sé de dónde salió esa información Pero tú la habías escuchado Sí, sí, sí No, yo la escuché ayer Me enteré ayer Que me dijeron que Yo había dicho que tenía años y medio No, no es cierto Yo estaba trabajando con Juan Ramírez Ahora mismo estoy trabajando con una casa de tijera de Puerto Rico Guillermo La Production Son la gente que están trabajando Lo que es el proyecto gringo El gringo sin eslogan Nosotros estamos obviando ahora mismo lo que es el gringo de la bachata Y vamos a centrarnos más un poquito en lo que es el gringo sin eslogan Ok Estamos trabajando acá con Sergio Santiago Sin eslogan Y ahí estamos trabajando El gringo sin eslogan El gringo Ok El que El que Ah Ya Ya Tú vas a un app y no quieres La bachata no tenemos Ya, ya, está lleno todo No tenemos Mira una cosa gringo Entonces le vas a dar calor al mercado dominicano Sí Presentaciones Sí, sí, sí Ahora mismo estoy saliendo a Nueva York Específicamente el jueves Donde voy a estar cumpliendo ya Finalizando una serie de presentaciones que tengo por allá Para centrarme directamente ya en Santo Domingo Sí, porque Te hago la pregunta Porque muchas veces cuando la actividad se va tanto tiempo Como que el mercado Sí, sí, sí Se le complica Sí, sí, es cierto Pero yo me mantenía Yo me mantenía trabajando Yo me mantenía trabajando ¿A la gente se le olvida el gringo? No, me mantenía trabajando acá Gracias a Dios Me mantenía trabajando acá Haciendo actividades No sé Yo tenía un impas Con una casa disquera Del 2008 Al 2012 Por ahí no podía grabar Nada de eso Pero me mantenía trabajando En lo que son los shows bailables Ahora mismo estoy trabajando Mi producción número 16 Wow La cual va a salir Dios mediante A finales de agosto Con 12 temas nuevos Hay adaptaciones Sí, hay adaptaciones Y temas inéditos Sí, ciertamente Escrito porque no es inédito Ahora mismo estamos trabajando Junto con ese tema Y ahora estamos trabajando No podrás olvidarme Que es el tema número 3 Que tenemos ahí en el CD De un compositor de nombre Le dicen CDK Él es César Castro Dicen CDK Es un tema muy jocoso Que la gente le ha cogido con él Estamos trabajando Estamos trabajando los dos temas Vamos a ver el tema 3 Vamos a ver Qué es lo que con qué es lo que No sigas comentando Que yo me muero por ti Que te vivo rogando Tú sabes que no es así No me hagas publicarte Los mensajes del WhatsApp Donde dices llorando Que sin mí no puedes estar Todavía yo conservo Todas las letras de voz Donde dices No hay hombre Que te lo haga como yo Sé que sufres callada Y no quieres reconocer Has quedado marchada Por las huellas de este negro Dicen que por las noches Ya no puedes ni dormir Estás en un infierno Desde el día que partí Siempre estás maquillada Cubriéndote las ojeras Y mencionas mi nombre Aunque a veces no quisieras Todo lo que tú sabes Fui yo quien te lo enseñó Me enseñé buenas nubes Por primera vez fui yo No podrás olvidarme Aunque encuentres mis amores Porque en tu corazón Llevas tatuado mi nombre ¿Qué más? Llevas tatuado mi nombre vivirás marcada por las huellas de este negro wow huepa wow Dimension wow Dimension ya ya todo lo que me gustó Jorge es el tema que le dice yo tengo una nota de voz que tú me mandabas que dice que yo era la tengo guardada yo tengo con los whatsapp publico los cactures los publico los cactures los tengo todo hay mujeres que te llaman llorando y me dicen yo con yo que yo estaba pensando esto y tú se la pones esto mira esto eso lo pones esto lo estaba pensando Dios mío pero vamos a ver que dice la gente vamos opinión usted buena ese el que va a matar ese el que va a matar ese el que va a matar dice que si quiere entrar ese el que tiene ese el que tiene que hacer este tema ese a ese que quiere que darle está que si quiere entrar ok si quiere entrar que trabaje ese tema buenas se cayó 540-1065 540-1065 buenas aló buenas el gringo siempre siempre se juega muchas gracias te gusto ese tema seguro buenísimo dice que si hay mamacita 540-1065 540-1065 con el 809 540-1065 con el 809 llama 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 ahora llama ahora para gozar llama 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 ahora que yo te quiero escuchar vamos a ver el gringo buenas si buenas que tú sabes que no es así no me hagas publicarte los mensajes del whatsapp donde dices llorando que sin mi no puedes estar todavía yo conservo todas las letras de voz donde dices no hay hombre que te lo haga como yo sé que sufres callada y no quieres reconocer has quedado marchada por las huellas de este negro dicen que por las noches ya no puedes ni dormir estás en un infierno desde el día en que partí siempre estás maquillada cubriéndote las ojeras y mencionas mi nombre aunque a veces no quisiera lo que tú sabes fui yo quien te lo enseñó quien te llevo a las nubes por primera vez fui yo no podrás olvidarme aunque encuentres mil amores porque en tu corazón llevas tatuado mi nombre cuenta que tú tienes una actividad con los presos ¿verdad? si si con los presos le tengo una actividad comenzando desde el 27 vamos a estar llevando nuestra música y un poquito de alegría vamos a la cárcel Najayo Mujeres vamos a la cárcel de San Cristóbal y luego vamos a la cárcel de Monteplata que bien interesante eso la gente sigue opinando buenas excelente tema y letra y música muy bien gracias hermano vamos a ver exactamente buenas alo buenas alo buenas Jocheta si Jocheta ve cosas de las mujeres si tú le preguntas tuvieron algo y te dice que sí y ella te dice el nombre de su ex Dios mío increíble increíble pero el tema ¿cómo que se llama el tema? no podrás olvidarme no podrás canta por un chinga canta por un chinga que te sigo ronando tú sabes que no es así no me hagas publicarte los mensajes del whatsapp donde dices llorando que sin mí no puede estar todavía yo conservo todas las notas de voz donde dices no hay hombre que te lo haga como yo sé que sufres callada y no quieres reconocerlo y has quedado marcada por las huellas de estreno Dicen que por las noches que no puedes ni dormir estás sin mí está fuera en el liga ese tema ay mi madre ay mi madre ay mi madre esa es la maestra otra vez esa es la maestra ese tema está fuera en el liga ay mi madre hablo por 12 millones de años Se va de mención Comiénzalo otra vez ¿De quién es el tema? De César Castro 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 Inévitos Sí, sí, sí Le llaman el cohete de Cevitos ¿Era de Cevitos? Sí, de Cevitos Porque Ay, mi madre Como me acaba de Monte Cristi Ay, mi madre Oigan eso ¿Qué te hablas? Se va a beber con ese tema No sigas comentando Que yo me muero por ti Que te sigo rogando Tú sabes que no es así No me hagas publicarte Los mensajes del WhatsApp Donde dices llorando Que sin mí no puede estar Todavía yo conservo Todas las notas de voz Donde dices No hay hombre Que te lo haga como yo Sé que sufres callada Y no quieres reconocer Has quedado marcada Por las huellas de este negro Dicen que por las... ¡Abroso! 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 ¡Está muy bueno! ¡Buenas! Aquí necesita una mega mega ¡Abroso! ¡Abroso! ¿Qué es lo que hay? ¡Dime a ti! ¡Dime a ti! ¡Mierda, mi hermano! Mira, yo tenía un litro de negro Aquí bajo el asiento Desde hace tres meses Y tú me has hecho Estaparlo, mi hermano Lo rompí el cuello ahora mismo ¡Mierda, increíble! ¡Es más peligroso! ¡Buenas! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenas! Yo es que no va a haber tranquilidad ¡Es el gringo de la bachata! ¡Dime a mi cuñado! ¡Se acuerda de su cuñado, David! ¡Que se la mató con ese tema! ¡Dios mío! ¡Gracias, gracias! ¡Es tu cuñado, David! ¡Tu cuñado, David! ¡Gracias, David! ¡Sí, claro! ¡A los buenas! ¡Ya! ¡A los! 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 ¡Esta nota la mandaron! ¡Esta nota! ¡Por WhatsApp! ¡La mandaron! ¡Esta nota la mandaron por WhatsApp! ¡Vamos a ver! ¡Buenas! ¡Por WhatsApp! ¡Esta nota la mandaron por WhatsApp! Oye, dile que se devuelve, que se pasó, que está buenísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, yo tengo un dinero que la esposa mía me dio para comprar una estufa Y ese estufa paracaso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!